El gobierno peruano ha venido trabajando junto al gobierno alemán a través del programa Buen Gobierno y Reforma del Estado en mejorar la prestación de los servicios bajo los criterios de orientación a la ciudadanía y buena gestión pública de las instituciones peruanas en los tres niveles de gobierno, uniendo esfuerzos también con actores no gubernamentales a fin de trabajar en zonas prioritarios con enfoque de género, de interculturalidad, de anticorrupción y de derechos humanos. Desde la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, estamos comprometidos a seguir trabajando para lograr una eficiente gestión de los recursos de la cooperación internacional a fin de contribuir en la mejora de la gestión pública de nuestro país. Se trata de un evento de nuestros contrapartes, para informar sobre las buenas prácticas desarrolladas en el marco del gobierno. Como ustedes saben, el programa Buen Gobierno y Reforma del Estado tuvo una duración de tres años y acompañó a las reformas principales llevadas a cabo por el gobierno peruano. El objetivo del programa fue que las instituciones públicas de los tres niveles del gobierno, central, nacional, regionales, de sus servicios, abajo de los criterios, entre otros, orientación a la ciudadanía y buena gestión pública. Por ello, la organización interna del programa, en estrecha coordinación con nuestros contrapartes, reflejó el círculo completo de la gestión pública, desde la planificación hasta el control.